la madre este se esta cagando no seas asqueroso ay no tia para que me vas a tener que comer chingadera ay chingadera tira que yo te lo puse en la bocota mira mejor escucha esto ay no yo ya me voy a salir porque la verdad ay ya me abro ay mira lo puedo hacer desde que entramos puta suerte se esta calando y 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 ay mamá cada vez la cosecha esta peor que vamos a hacer hoy en día no tenemos nada mira cuanto puede cosechar ya nada es lo único que puede rescatar de toda la cosita que tenemos yo no se que hacer si pues hijo pero no te preocupes yo ahorita voy a ver como va en aquellos sembradillos como va nuestra cosecha esta fue de este lado y vamos a ver como esta allá con el capataz a ver que tal ah vas a ir a ver el capataz si lo voy a ir a ver el capataz y y ahi viene mi papá y mi mamá no se apura le voy a marcar hijo tu mamá papá puedo hacer un mandado aquí con el capataz le estoy marcado no me contesta ¿Cómo con el capataz? Sí, me dijo que iba a checar la caña, la cosecha que tenemos ahí arriba con el capataz ¿Cuál caña? Que me cosecha esta pinche caña ¿A dónde se fue? No sé, me dijo que iba a ir por allá Pinche capataz, hijo de su chingada fuerte, ¡vamos a verlo! Ya ves mi vida, ya ves de qué lado me rosta la truza Ay sí, mi amor, me encanta Ya, ya, ya me tengo que ir porque puede venir mi marido por ahí y no, no quiero que nos vean aquí juntos No, espérate, se me falta todavía ¿Cómo que falta? Mira, si todavía ya está bien Sí, creo que sí, falta porque está bien parado ¿Dónde p*** está mi mujer? ¿Dónde está? Chinga, mi marido ahí viene ¿Cómo que tu marido? Pues mi marido ahí viene, no sé, ¿por qué viene? Así los quería encontrar No es lo que parece, ¿qué piensas que estamos haciendo? ¿No ves que estamos checando la cosecha aquí con el capataz? No, nada más estamos cosechándola Sí, ya me di cuenta que la estás checando muy bien la cosecha, ¿eh? Muy bien la estás checando Ni vergüenza tienes, te vea ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pues estoy checando aquí la cosecha ¿Qué no ves? No seas bestia, no seas animal No, Tevi, no pensé que me hicieras eso Y tú capataz te me van Los dos se me van de mi rancha a la chingada Ya no quiero saber nada Mira, mira mis tierras Estas son mis tierras No vas a tener ni un pinche pedazo de caña Pues con el pedazo de caña que me dé él me conformo Pues te me vas y se queda mi hijo conmigo No, yo me llamo ese chamaco No te llevas a nadie Mi hijo se queda conmigo Nos vemos Y no los quiero ver nunca más Ya mi amor Al fin soy libre Podemos hacer lo que queramos No te preocupes Te le haré estas tierras Porque también a mí me corresponde Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Gacau, Tengadín, Chiquitín Un nuevo video del canal Así es, Gullín, Chiquitín Otra vez, una nueva aventura amigos Estoy feliz Así es Ahora nos venimos por Venustiano Carranza Es un lugar muy bonito aquí en Chiapas también Hay mucha vegetación, muchas montañas Mucha caña Demasiada caña Aquí cosechan caña Hacen el proceso del azúcar Entonces, si les gustaría ver el proceso De cómo se hace el azúcar La caña se corta, se quema Pues deja aquí bajo los comentarios Que queremos ver, Wicho, un video de eso Pero hoy, amigos Nos toca romper un récord entre el Megadín Hoy toca hacer un 24 horas Yo, el jeforro y la tía te vea Sería un 24 horas sobre una alberca Lo hemos visto que muchos youtubers por ahí Lo han estado haciendo Y pues esperemos que nosotros podamos lograrlo No se ve nada fácil, eh Porque pues tienes que estar ahí adentro La verdad, sí, Wichín A ver, son exactamente Vamos a mostrar Las 10 de la mañana Amigos, son las 10 de la mañana Con 9 minutos A esta hora vamos a ingresar a la alberca Pero antes necesitamos Así es, vamos a necesitar otras albercas Eso va a ser como nuestras lanchas Ahí para flotar Va a ser en parejas Será el Megadín con la TVA Y yo con el jeforro Vamos a ver cuál de las dos parejas Aguanta el 24 horas Así que vamos a ingresar ahí Y para el Megadín, mucha suerte, eh A ver, que gane el mejor Wichincha Ah, una de las reglas Tenemos derecho a salir Nada más a hacer pipí Y Así que Si tienes ganas Nada más Y ya en el caso Que no aguantas Tienes que salir rápidamente Y volver a ingresar a la alberca, eh Sale, sale Venga, venga Así que Si no, van a perder Megadín, ¿estamos listos? Estoy listísimo, compa Eso sin más que decir, amigos Comencemos Ya, ¿cómo vamos? Ya, ya, mira Chorizote Golosa ¿Qué es el jeforro? ¿Cómo vamos? Ya, hijo, ya ¿Con toda la actitud? Ya, ya 1200 ¿Cómo se dice? Empujaciones Empujaciones 1200 mentiras y sacadas Voy a hacer la demostración A 100 pesos Vamos a entrar A la cuesta, Tana Miren, amigos Chéquense nada más Yo entro Oye, si Van a entrar bien, eh De aquí la teaté de Al lado Se dan sus carneadas A gusto Se quitan el frío Está muy chido Hasta tres entramos aquí A la madre Amigos, como ven Ya inflaron la primera alberca Está enorme, eh Está enorme Miren, aquí Aquí fácilmente entran tres Hasta tres Así que, Megadín Ya está la primera alberca Y falta la segunda Y entramos directamente A la piscina, eh Venga, venga Amigos, como pueden ver La alberca de Huichín Ya está casi lista ¿Verdad? ¿Cuántas horas? Ya casi lista Lleva su tiempo, eh Ya quedó la segunda No mames, mira, güey Eso que el Huichín está alto Miren, amigos ¿Dónde le queda? Usted, Jeforro, se ve bien Más alto Más alto todavía Aquí vamos a pasar las 24 horas Dos aquí Y dos acá ¿Quién cree Que va a romper el récord Las 24 horas? Deja ahí bajo la caja Los comentarios Ahorita, ahorita Ahorita Comenten, comenten ¿Quién cree que va a ganar? Apuesten Digan ahí Yo voy con Huichín Y el Jeforro O yo voy con Tebe y Megadín Vamos, Megadín Directamente a la alberca ¿Sabes? ¡24 horas yo solo! Se la va a rimar el solito, eh Jeforro Para que vean Que los viejos podemos, chavos No necesito esto, chavos Amigos, como pueden ver Ya son las 11 con 11 minutos Y es momento de ingresar a la alberca Dentro de la otra alberca Venga, tía Usted es la primera Venga A ratito nos van a pasar comida El capataz se va a encargar ahí De pasarnos comida Así que, tía Con cuidado Con cuidado, tía Ella está viejita No debe estar ahí Eso ¿Cómo se siente chido? Ay, güey ¿A mí se la aguantó? Ahora falta ver si me aguanta a mí, güey Escuchar música relajante Así Ay, juegadísimo Ahora sí, váyanse Ahora sí, empezó el reto, güey Bienvenidos A 24 horas Bueno, amigos Ha empezado este 24 horas Megadín, chiquetín Ya está ahí con la tía TVA Tía TVA ¿Cómo estamos? Ya está durmiendo Ya está durmiendo Ya está durmiendo Ay, Dios La edad Los años no pasan en el embalo ¿Qué porro? Sabe Sabe Está pero al 100 Así que, amigos Lo único que hay que hacer Es esperar Y pues Relajar Lo más que nada Aventar lo más que se pueda Déjame decirte algo, güey Que se siente bien rico Las piernas ¿Sabes cuál es mi temor? Que esta cosa no se vaya a desciflar Así que, amigos No se despeden del canal 24 horas aquí Con el jeforro Megadín y la TVA Ya habrá ocasión En que vuelvan a estar juntos Tú y tu novio Y entonces Se pongan a hacer Las porquerías ¿Qué hacen? Bueno, amigos Estamos dentro De las albercas Ahí vemos al jeforro Súper relajado Jeforro ¿Cómo se la está pasando? Chidísimo Chidísimo La bronca es aguantar Estas 24 horas aquí Mucho, eh Oiga Pero siente que Que nuestra balsa Se está hundiendo Un poco, eh Imagínate la diferencia De peso Yo estoy de Sumecho La verdad, amigos Pero de qué lado Está el megadín Chiquitín Y está la tía TVA La tía TV Está checando su Facebook Está viendo una película Como la podemos observar Y pues el megadín Ahí está Yo estoy relajado Relajado La verdad Veo que ellos Tienen su celular Para haber sabido Hubiera subido el mío Aunque no me siguen En redes sociales Pues, pero imagínate Ahorita vamos a ver Que nos los pasen Para que hagamos una película Juntos Y ahí estén Déjate de puterías Huasteco ¡Quilo, huichón! O sea, fue para entretenernos Jeforro Pero bueno, amigos Ahora nos queda Relajarnos un poco más Estar aquí Y aguantar lo más Que se pueda Para este 24 horas El megadín y la TVA Es un equipo fuerte Déjenme decirles Porque Pues la TVA Se la pasa durmiendo Ay, cabrón El megadín Pues se la va a pasar Riendo, distrayéndose Aquí tengo al jeforro Jeforro, pues Ojalá me cuente Unos buenos chistes O anécdotas En los cuales, pues Podamos distraernos Jeforro Quiero acercarme a ustedes Quiero cotorrear con ustedes Pero no puedo Mira, estoy como los perritos Te vea, ya está ahí bien Intertenida con sus mayates Ya sabes que todo el mundo le escribe Sí, es eso Entre más aguante Yo ni cosa mejor Nos vemos Dentro de unas horas Para que así, pues Sigamos completando Este 24 horas Amigos, amigos Les juro Les juro Que aquí Es una total relajación Miren a la tía Tevi Tranquilamente Con su teléfono Ahora sí, mira Verdad, está chido Realmente checando Las redes sociales Como se debe checar Atendiendo a los mayates Atendiendo a los mayates A los bate Sí A los bate mezcla A los bate mezcla A ver, les voy a mostrar Qué hora son Exactamente La una Wicho Ya son la una a 29, güey Ya son la una con 29 Apenas Sí, apenas Así que Te espera mucho tiempo más Wichincha que ti ¡No! Amigos Amigos, amigos Ahí vamos al jeborro Ya con sueño No, ya Vale, madre ¿Qué jeborro? Ya me estoy aburriendo Ay, mami El jeborro es que Entré bien emocionado Igual, la neta Pero ya pasaron Amigos, les voy a checar la hora Amigos Son las 4 o 5 Son las 4 o 5 De la tarde apenas Y el jeborro Ya tiene sueño Un chingo Allá yo creo que Ya están durmiendo Porque ya no veo La cabeza del negado Ni el de la tebea ¡Negado! ¿Y la tía? Valió verga No estás viendo Está durmiendo No mames Amigos, la tía tebea Ya se durmió Aquí también el jeborro Vamos a aguantar en 24 horas ¿Qué forro? Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Hay unos amigos Que el negadín Está durmiendo Está bien dormido Ahí está la tebea Ahí está la tebea Que el negadín Que el negadín Rápido te duermes Wey Sí, tengo sueño No hay nada Es que te digo Que aquí Te lo juro Que relaja demasiado ¿Y la viejita recha de qué? Ay, anda durmiendo Tía, tía Cállense Le está saliendo la chichi No, no, cállense Deja, no dejan dormir Está saliendo Que eres pinche zancué Iii, fue Iii Iii El zancué Lo está acabando La tía Amigos, pueden ver A la tía tebe Ay, mira Escucha Va pasando un avión Por favor No, por favor No, por favor Salimos de aquí Aquí estamos Por favor Yo la veo Que ella se está Haciendo la víctima Víctima La tía ya está Desesperada, amigos Desde que era Está de que Ay, ya No, tranquila Tía Ya pasó mi sueño Pero es que ya pasó Mi sueño Ya se le quito el sueño ¿Qué, Forro? ¿Qué onda? El bicho está durmiendo Ya se durmió ¿Ya? Ah, sí, aquí lo puedo ver Ya se durmió Ya se durmió Una hora después ¿A qué me tienen Muriéndome de hambre? Ya te estoy Estoy escuchando Estoy escuchando Que salen los vuelos Nacionales e internacionales Que pasan rompiendo aire O estoy loca Miren Cállese, señora Váyase a la mierda Ya se va escultando el sol Y yo aquí muriéndome de hambre Ahora sí Como dicen mis comanches La muerta de hambre Me entró y me salió el sol Por el culo Saludo a todos los mayates Que ando relajada Disque, relajada Y míralo ¿Qué, tía? ¿Cómo se está pasando? ¿Cómo me estoy pasando? Me están muriendo de hambre Ahí viene la comida Ahí viene la comida ahorita Manchi, tranquila Ay, ya quiero comer un pollito Tía, la verdad Si la hermana Si tuviera un canal La neta ¿Cómo le pusieron su canal? Las aventuras de TVA Time A ver, ¿cómo se llamaría? Se llamaría Las aventuras de la gárgola Es un poeta Es un poeta Tía, la gárgola Está loco ese Está loco Bueno amigos Ha llegado el momento De comer un poco Sinceramente ya se hambre Ya son las 5.45 Que ellos chavos Ya se están quejando Que tienen hambre Que quieren comer Pues sí Vamos a echar una comidita Para calmar el apetito Y de ahí A seguir No hay nada más que hacer A seguir reposando Podemos ver una película Podemos platicar La cuestión aquí Es que ahora estamos esperando Que caiga la noche Esta madre Esta se está cagando No seas asqueroso Ay no Hostia ¿Para qué me vas a comer chingaderas? Ay chingaderas Tira que yo te lo puse en la bocota Se comió coco Se comió Es el yogur Coca Mango maduro Ay una gran revolteción Ay no Yo ya me voy a salir Yo bien podría haber aguantado Pero este se anda cagando Y le ruge la mierda Ay ni que usted no le ha petado A la caca Meramente mierda Le pesta Y la tía te vea Como que ya le dio asco Es que Ey Ey ¿Sabes qué me hizo mal? Ay madre ¿Qué güey? El yogur güey Es que yo soy intolerante A la lactosa Y ahí viene la comida Ya al fin ¿Qué forro? Jule ¿Qué forro sabe? ¿Qué forro sabe? Eso Por eso no te corrí de mis tierras Eso Bueno amigos El capataz Ya nos trajo de comer Nos trajo una tortita Nos trajo Una pieza de pollo Que forro Ya era necesario Oye que forro Aquellos ya quieren doblar las manos Ya se quieren salir El negado El negado El negado Ya se quiere meter a la verca Y la tía te vea Ya se está desesperando Ya se está desesperando Así que Nosotros hay que aguantar Hay que aguantar Hay que ser equipo Ok Obviamente ya se está metiendo el sol Ahora sí Negado ¿Ya están comiendo? Ya se hambre güey Ya se hambre Con esto que me voy a comer Tiene mayonesa Más pedo seguro Tienes razón Lo que dice No de una vez te digo Si te pedoreas Yo me salgo de acá No tía no se puede salir No se puede salir No se puede salir Aguantando estos pedos Tome mierda Ni modo Bueno amigos Como ven ya entró la noche En este 24 horas Que estamos haciendo El jeforro Cada vez está más desesperado Y con sueño 7-4 Son las 7-4 todavía De la noche ¿Y de qué lado está La gargolísima? Hola ¿Cómo está? Ay aquí se me tenga rotando Aquí mi pie con el frío La osteoporosis Ya meramente Ey güicho La verdad ya está bien frío acá güey Sí, sí güey Ya está bien frío La espalda está bien fría Mis nalgas y todo Nos vemos ¿Qué te parece? Un poquito más tarde A ver cómo van Vale, vale ¿Vale? Vamos a ir durmiendo Sigan durmiendo Adiós Bye, bye Cuídense, cuídense mucho Y pues sí amigos El jeforro Está prácticamente dormido Ya tiene sueño el jeforro Ya son las 12.20 12.20 de la noche Y ahí tengo ahí Al jeforro Jeforro ¿Qué onda? Ya tiene más sueño Igual ya tengo mucho sueño Ya quiero dormir Pero vamos a intentar grabar Lo más que se pueda Hasta el día siguiente Que es Cuando vamos a abandonar esta piscina Siento que ya se está desinflando También ese es el problema Porque Chequen los costados Ahí ya se está hundiendo Cada vez más esto Mire Suena como una buena nalgada Hijo de perra Aún sigues con vida Oh, qué forro Y pues ahí vemos A la Comanche Ustedes van a salud No dejan Miren Sanjudo La luz La bulla Ya, ya Callate Ya Ya está de malas Tía, pero en serio No sabía rendir Ya le di mi chamarrita ¿Sabe qué puede hacer tía? Envolver su pierna Pero miralo No me alcanza Está muy chiquitita Ya está frío Ya llegó el buchín Mejor habíamos traído Aquí el cobertor Si ya andamos durmiendo En este lado De casualidad Hay un chingo de zancudos Mosquito Mira, mira, mira Allí andan rondando Pues ya amigos Ya casi es la una de la mañana Y seguimos aquí En la piscina Yo ya tengo muchos sueños Les voy a ser sincero Míralo Él está más grueso Dame esa chamarra Yo lo traje de allá Yo le di una buena chamarra Tía, tía Así que Nosotros vamos a tratar de dormir Creo que más adelante Les trataré de hacer amigos Una toma más Y pues ya Ya la verdad Es que yo muero del sueño Igual que yo Igual que la tía Vamos a descansar un rato Y pues Más adelante Les mostraremos O platicaremos Con ustedes Más cómo vamos En este reto De las 24 horas Así que Nadine Nos vemos al rato Dale, dale Venga Las 2.43 de la mañana Ya es demasiado tarde Nunca me he dormido Tan tarde Sinceramente Ahí está Mish Y quien me está ayudando A grabar el jeforro Con la iluminación Estamos a las últimas Jeforro, ¿qué tal? ¿Sabe o no sabe? Sabe Y es que la verdad Ya hace mucho sueño Estoy muy cansado Sinceramente Y dormir aquí El estar moviéndote En la noche No es nada cómodo amigos Ya no puedo ¿Cómo no? Lo único que queda Es dormir Ahora la verdad Es que ya no aguanto Yo creo que es La última toma amigos Que haremos Porque Ya sería hasta mañana Vamos a ir de aquel lado Ahí Ahí mi amigo El jeforro Me está ayudando Oye, güey Yo creo que están Enchamarrados No sé Vamos a ver ¿Estaba yendo Para otro lado, güey Ahí va, ahí va Ahí va, amigos Yo, agua ¿Qué, tía? Están echando agua No, qué agua No, agua Míralo tu manota Chaparro, ¿cómo vamos? Yo se arroca Ya me dio frío Ya me dio frío Yo creo que me duermo Por ratitos Pero me levanta Que ya está muy frío Acá abajo Está muy frío Y es que también La sábana que trajeron Ustedes Una para los dos Mira, mejor Escucha esto Viejo asqueroso Ay, no Yo ya me voy a salir Porque la verdad Ay, ya me aburré Ay, míralo Pues la está Desde que entramos Puta suerte Se está cagando Lo hubieras Comió yogur Comió mango Coco Su puta Mata Acá llega Yo me borro No mames Tía, no se salga Si usted sale automáticamente Vamos a perder los dos Ay, pues no importa Pero es que tú Desde que entraste Te estás Caja, caja Genial Me pica el zancudo Mi piel y mi piel frío Y luego te estás cagando No mames No manches, güey Ya, ya venga Para que nos calentemos No, no puedes Me alorice Yo ya me voy Tía, no Vamos a perderlo, tía No, tía No salga Vamos a perder la culpa Tía Mira, por más que remo No me muevo Tía, no salgas De salir, tía No, tía No No Vales para pura chingada Ya Descalificado por fauna Tía Ya perdimos por su culpa Ya valí, madre, ¿no? Acá hay una maca Veníte Tendré tu chamarra Ahí te calo Eso va a que tan locos Ay, no me da Vente nuevo ¿Qué andas, güey? Pues qué puedo hacer Ya valió, madre, ¿no? No, pues ya perdió mi equipo Y pues no me queda otra Más que salirme Igual, la verdad Está muy fresco, güey Ya no vas a estar aquí Ya no, ya no, güey No, madre O sea, me dormía por ratitos, güey Y me levantaba Por el pinche frío, güey Y la te vea, güey Me quitaba la chamarra Se la quitaba ella ¿Todo por vencido? Adiós, Megadín Ya Ya Bueno, amigos Como vieron El Megadín y la tía te vea Están totalmente fuera Del 24 horas Perdieron, no aguantaron El frío yo creo que fue la causa Por el cual se salieron Y pues Mi compañero, el jeforro Ya está casi dormido Son las 3 de la mañana Ya, jeforro Yo creo que Hay que dormir Ya hay que dormir Hay que dormir Recuperarnos para dentro de unas horas Puede ser Porque viene el sol Y va a estar más cabrón Entonces hay que dormir Y pues yo ya estoy en las últimas Amigos Amigos, nos vemos en un rato más En este 24 horas Amigos, amigos Amigos, esta es la última toma que voy a hacer Son las 4 con 16 minutos Yo estoy durmiendo aquí con el capotaz Antes de que me duerma Voy a checar cómo va El huichin chequetín Y el jeforro Como les dije Como les dije amigos Esta va a ser la última toma Del día Que regresamos más tarde Que amanezca Así que Nos vemos más a lositos Amigos, amigos Buen día, buen día Me acabo de despertar No dormí tanto Dormí muy poquito La verdad Vamos a checar la hora Soy de la mañana Con un minuto Domingo Me tocó dormir con el capotaz El capotaz anda bien Paleta ¿Qué tal el huicho? ¿Se descansa chido en una alberca o no? Bueno, a ver la madre Bueno, a ver la madre Son las 6 de la mañana A la hora de quedarte a entrenar Hoy no voy a entrenar ¿Hoy no voy a entrenar ni nada? ¿Lo sabes qué amas de ahorita? No Vamos a echar un clavadito Me voy a echar un clavado ahorita 5 horas te faltan huicho Para hacer el 24 horas completo Amigos, amigos Ha pasado más tiempo Y el huichín, chaquetín Y el jeforro no se rinden Miren, son exactamente Las 9 con 44 de la mañana Y el huichín sigue con el pie A ver Ya ganaron, ya ganaron Oh, viste Ya ganaron, ya ganaron Esa vieja gárgola No cumple los retos, güey No cumplió ayer Perdí por la culpa de ella Así que amigos Volvemos en un rato más Yo voy a echar mis clavaditos Y ahorita regresamos Son las 12 con 10 minutos Huichín, chaquetín Y el jeforro Cumplieron las 24 horas Que debimos de ver Estaba dentro del alberca Lo lograron Jeforro, venga Felicidades, chavos Miren Cumplieron las 24 horas, huichín Lo hemos logrado Venga Los campeones Los campeones Lo logramos, chavos Y pues, amigos Cumplimos este reto de 24 horas El jeforro Y yo Y pues Venga, huichín Venga, muy buena, eh No quiero nada, güey Mi... 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 Venga, huichín Ahí está El primero en salir Venga Buena No, mami Venga, jeforro Salga No, jeforro El cuerpo se siente bien distinto Ayúdale, ayúdale Ayúdale Estás durmiendo Y de repente Él se acomoda Y se mueve todo, güey O sea, sientes el chingazo así De repente De repente O sea, no dormiste bien Porque el jeforro Se mueve mucho, güey No, y este güey Dice que mueve mucho Para mí Pero ya Ah, o sea Que el jeforro se mueve mucho Está cantinflando el jeforro O sea, él dice Pero cómo pues O sea, no, no, no No se entiende Pero yo digo pues ¿Me entiendes? ¿Qué? Bueno amigos Hemos cumplido este reto De 24 horas Y la tía no le cumplió Por pedorra Por pedorra No, está muy fría esa agua Porque trajo una chamarra Más gruesa La verdad, sinceramente A mí me duele todo el cuerpo Acá sí Todos los mosajitos No, no Y ustedes hicieron el intento también Ahí se les felicita a ustedes también Porque le dieron Un aplauso también Para el jeforro Así que le hemos cumplido Con él